La cooperativa Taxi Los Chirijos está de aniversario al estar cumpliendo 18 años de su creación. Por ello, los 60 socios que hoy son parte de esta institución recorrieron las principales calles de la ciudad. Luego se concentraron en su estacionamiento ubicado en la avenida Colón y Andrés Bello. Varios de los socios de esta cooperativa expresaron lo siguiente referente a su aniversario. Ya, cumple 18 años. Yo fui más o menos como 15 años presidente porque las circunstancias lo permitían. Y los compañeros siempre me elegían. A pesar de que yo decía que elijan a otro, elijan a otro, bueno ya. Yo siempre he estado apto y me ha gustado este trabajo y me ha gustado colaborar con todos mis compañeros. Yo colaboro y hasta la vez yo colaboro. Yo nunca me enojé porque el compañero Mayorga sea presidente. Para mí estoy con coincidencia descansando. A pesar de que muchos compañeros quieren que yo sea presidente pero no sea allá. Y mis compañeros fundadores ya casi no hay porque unos han viajado a otra parte, han cogido estos trabajos. En fin, ¿no? Hay otro personal que inclusive están trabajando aquí con mucho agrado. Y para que el compañero Mayorga los ha tratado bien y los está tratando bien. Y yo creo que no haya ningún inconveniente en que continúe esta cooperativa. Yo no quisiera que nunca desaparezca. Explique que se continúa trabajando en beneficio de la cooperativa. Y que los cambios de vehículos le permiten brindar un mayor confort a todos. Y se ve que está progresando porque hay más compañeros socios. Y hay todos casos de 18 años que no han pasado en vano, ¿no? No han pasado en vano porque todo se ha ido superando. Casos que han sucedido, se los ha ido defendiendo, se los está protegiendo y se los ha protegido. ¿Todo cuenta con unidades modernas actualmente? Sí, la mayor parte cuenta con unidades modernas. También, digamos, este caso de que ha dado facilidad en nuestras instituciones más superiores como es la federación. Y a la final, pues, la presidencia ha dado facilidad para que puedan adquirir las mejores unidades nuevas. Otro de los socios también opinaron sobre este aniversario. Y que todo se lleve con responsabilidad, creciendo juntos como debe ser. Por el homenaje que se va a dar en la cooperativa. Incluso a todos los socios de la cooperativa se los lleva a integrarse a una reunión que se va a realizar en el bosque. Allá vamos a pasar una tarde amena. Todos los compañeros, los que, claro, deseen llevar a su esposa, a sus hijos, allá se los va a atender. Se los va a atender de una manera cómoda y sin gasto alguno. Porque todo eso es a base de la cooperativa, de la unión. Algo que hacía uno de los primeros presidentes de la cooperativa. Que 18 años no han pasado en vano, que ustedes han modernizado sus unidades y que están complacidos. Así es, gracias a Dios y a nuestro presidente que nos ha apoyado para modernizar nuestras unidades. Porque como ve, todas las unidades casi son nuevas. Y esperamos que para culminar nuestra labor como dirigente de la cooperativa, todas las unidades ya estén cambiadas por los vehículos nuevos, unidades nuevas. Claro, o sea, nosotros queremos prestarle un buen servicio al usuario, para que el usuario vaya cómodo, viaje tranquilo y con un chofer de confianza. O sea, estamos pretos para ayudar a toda la comunidad de aquí del Cantón Milaro. ¿Qué es lo que se aspira para el futuro, don Roda? Bueno, seguir adelante. Que las cosas día a día vayan mejorando, tanto para todas las cooperativas de aquí del Cantón Milaro. ¿Ellas y ustedes? Claro, entre ellas nosotros estamos en eso. O sea, tanto un presidente de una cooperativa como otros presidentes buscan lo mejor para los usuarios, para que servirle bien, darle un buen servicio, ¿no? Prestarle un buen servicio para que vayan cómodos y no tengan ningún inconveniente. Así esta cooperativa, Los Chirijos, recordó un año más de su aniversario y demostrando que están cada día más creciendo para la colectividad en Milagro. José Olaya, Telemilagro.